Cada día me levanto con una canción, me regala siempre lo mejor del pop Ella es la única que pone a vibrar mi corazón Vibra Bogotá Me transmite su cariño en cada canción En el carro, en la oficina, siempre la tengo yo Mi corazón, no la hayé Vibra Quiero que escuchen esta versión que hace Rocío Durcal Con un personaje que se llama Junior Se llama Jamás te dejaré Claro Jamás te dejaré Jamás Por nada Aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Amor Lo malo Aunque no tenga pasado Aunque no tenga presente Aunque no tenga futuro Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás Porque solo tú me cuidar Porque solo tú me amas Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré Amor Amor De veras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras otras cosas Que fueras lo que fueras Y es que no hay nada Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos En las mañanas Tu corazón no late Vibra Escuchen esto Hace parte del Han Romántico Y ustedes pueden pedir Canciones están pidiendo Alberto Plaza Ricardo Ajona Por el momento Escuchemos esto que dice Por mujeres como tú Hay hombres Estoy a cobrar Dando y lo ha notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor Que no me vea sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar La situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso Siempre salgo a dañar Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder Por una desexidad Por una desexidad Mordiendo el corazón Seguro De una desexidad Y por algún beso Que se puede perder Tadera Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación ¿Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre es algo dañar Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder Que estamos de Art Románticos Estos detalles son de Roberto Carlos No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Recuerdos míos La culpa es tuya La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas a acordarte Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma De mi decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso Te besan cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar Vibra en las mañanas Vibra en las mañanas Vibra en las mañanas Alejandro Fernández con su Canta Canta corazón Que mis ojos ya vieron por aquí Que he soñado con su risa Que ha pasado por su casa Que ha venido porque quiere estar feliz Canta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que sembras en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Cerrada mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta el corazón Que en la vida estaba escrito Que ella y yo Éramos abril y marzo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Cerrada mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando ahí Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente En las mañanas tu corazón no late ¡Vibra! Aquí está, en la voz de Vicente Fernández ¡Motivos! Aquí está tu canción, te la heico, mami ¡Qué romántico! ¡Todo rico! ¡Una rosa pintada de azul es un motivo! ¡Una simple estrellita de mar es un motivo! Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Los ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Los ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Hard romántico No puede faltar El grupo Nietzsche Hagamos No sé Hagamos lo que diga Lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin evitar La crisis terminó Lo malo que va atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Tenemos que olvidar Y pronto sanará La herida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vuelta sin vueltas Siempre en el mismo lugar Fuerte que tenemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene Lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene Lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin evitar La crisis terminó Lo malo que va atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Música Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Más bonitas Más bonitas Más bonitas porque entran al alma Sin tocar Sin tocar Sin tocar Sin tocar la puerta Que cosas bonitas Más bonitas Más bonitas Que llegan al corazón Y no salen Por ninguna razón Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Más bonitas Más bonitas Más bonitas Más bonitas ¡Gracias por ver el video! ¡Hagamos lo que brilla el corazón! ¡Hagamos lo que brilla el corazón! ¡Hagamos! Pero prisa ¡Hagamos! Que me quite la camisa ¡Hagamos! Son sensaciones ¡Hagamos! Muchas evoluciones ¡Hagamos! Hagamos, hagámoslo ¡Hagamos! Que no hay más ocasiones ¡Hagamos! Y que no existen presiones ¡Hagamos! En nuestros corazones ¡Hagamos! 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 En las mañanas ¡Hagamos! 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 Vibra en las mañanas Vibra en las mañanas Hoy que estamos de ¡Ah romántico! ¡Ay qué linda esa versión! ¡Hermosa! ¡Sabes una cosa! El mariachi Vargas El mariachi ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar A explicar lo que te quiero tonto ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni versos, rima o prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar A explicar lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni versos, rima o prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a nadar ¿Sabes una cosa? Te quiero y te venero Te adoro y te deseo Cariño, ven y déjate amar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Hoy que estamos de Hard Románticos A mí se me hace que Vicentico Valdés Era el Manuel Medrano de la época ¿Sí? Quiero que lo escuchen cantando Que él también dice Los aretes También dice así Los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba Junto al inmenso mar Privilegio Que agradezco al cielo Porque ningún poeta Los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna Y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados En el fondo del mar Los aretes Los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma Cuando caminaba Junto al inmenso mar Privilegio Privilegio Que agradezco al cielo Porque ningún poeta Los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna Y te los voy a dar Los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados En el fondo del mar Gavino Pampini Ten, ten, ten Tu día Sá para mí Y deja que yo te come De besos Hazme sentir La fragancia azul Que tiene tu pelo Dulce ternura De tus regazos Dulce de tus ojos Que alumbre el camino Donde yo voy Por fin Tú deja Aquel mal deporte De celos Por nuestro amor Y deja que el sol Se apague De día Con su rencor Olvida Que el mundo existe Y acércate Más a mí Y con la miel De tus labios Cálmala Sé que llevo De ti Permite que a cada intento En tu día Sá para mí Y deja que yo te come De besos Hazme sentir La fragancia azul Que tiene tu pelo Dulce ternura De tu regazos Dulce de tus ojos Que alumbre el camino Donde yo voy Por fin Tú deja Que el mal deporte De celos Por nuestro amor Y deja Que el sol Se apague De día Con su rencor Olvida Que el mundo existe Y acércate Más a mí Con la miel De tus labios Cálmala De tus días Más a mí 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 Venga caminante, tu día es ya para mí Dame un cachito de tu pelo nena pa' guardarlo en mi cartera y acordarme siempre de ti Venga caminante, tu día es ya para mí Yo quiero que cuando amanezca me digas Pampini, tú eres el único que me hace sentir feliz Venga caminante, tu día es ya para mí Si este día tiene la semana, doce meses tiene el año Si estoy un minuto sin verte no sabe cuánto te extraño Venga caminante, tu día es ya para mí Quisiera llegar el viejo y llévate de la mano para que veas cariño lindo cuánto te amo Hoy que estamos de numeral Heart Romántico José Luis Perales, ¿qué pasará mañana? ¿Se acuerdan de esto? Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ir? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ir? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfa amor El mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarlo ¿Por qué ocultar nuestro amor? era tapar con un dedo la luz inmensa del sol negar la gracia de Dios negar que lo blanco es negro amor nada nos pudo separar luchamos contra toda incomprensión del cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor une tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor que el cielo dé explicación porque es mandato divino amor nada nos pudo separar luchamos contra toda incomprensión del cuento ya no hay nada, nada que contar triunfamos por la fuerza del amor une tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor que el cielo dé explicación porque es mandato divino seguimos revisando el numeral Heart Romántico esta canción sota a mi me pone a suspirar la hace la familia André y se llama De Oro hoy que estamos de viernes como estrigueña tu piel tu corazón sonriente como tu boca camente así te quiero mujer y ahí en tus ojos negros pinto el sol alegren tu sonrisa y tu pelo en la brisa lloro mis sueños trenzos te quiero color en el hogar por ti yo soñé mi amor color en el hogar me paso el día pensando color en el hogar y por la noche soñando color en el hogar como estrigueña tu piel ahí tu corazón sonriente como tu boca camente así te quiero mujer y ahí en tus ojos negros pinto el sol lo alegren tu sonrisa y tu pelo en la brisa lloro mis sueños trenzos te quiero color en el hogar por ti yo soñé mi amor color en el hogar me paso el día pensando color en el hogar y por la noche soñando color en el hogar color en el hogar porque te quiero color en el hogar por ti yo soñé mi amor color en el hogar me paso el día pensando color en el hogar y por la noche soñando color en el hogar que de tus ojos le habla a tu boca y a tu boca le hice sentir lo que guardaba aquí en mi pecho y solo despertó por ti en tu pelo dejí mil sueños y en tu aliento sembré un clavel en tu cuerpo hice mi cobija y mi sabana fue tu piel te quiero color en el hogar por ti yo soñé mi amor color en el hogar me paso el día pensando color en el hogar y por la noche soñando color en el hogar porque te quiero no 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 Música Ven, 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 pa' que vayas Te quiero de oro, mamá Y yo te adoro, mi rubia Mira que hoy yo te canto Oye, mi rubia, te canto Y a Dios por brindarme tanto Mi filamento de oro Por ser esto y yo te adoro Aquí en mi corazón Yo te canto este son Que a mí me sale del alma Pa' que lo baile con calma Oye, rubia de oro Que yo te quiero y te adoro Y a ti te canto, mamá A Lerner con este heart romántico No, no, no puedo creer esto No Hay algo que te quiero decir Y no me animo Yo sé que puede ser el miedo Al que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pides sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Y quiero que me digas que no es cierto Y quiero que no hablemos nunca De ese amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me dice todo sin hablar Hay algo que no es cierto Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo No, no Te vienes tu amigo como un juego sin motivo Te siento tan difícil de alcanzar Aunque me esté acercando sin pensar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca De ese amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca De ese amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Heart romántico Por ejemplo Esta canción debe hacer parte de este especial Alberto Beltrán Todo, todito, todo Me gusta de ti Cantando Quiero decirte Lo que me gusta de ti Las cosas Que me enamoran Y te hacen dueña de mí Tu frente Tus cabellos Y tu ritmico anda El dulce sortilegio De tu mirada Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no cabe más Adoración en mí Me basta lo que tengo Para amar mi dulce amor Venga a mí Venga a mí Venga a mí Venga a mí Por Dios Venga a mí Venga a mí Venga a mí Venga a mí Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por Dios. ¡Más canciones de Heart Romántico! Alma, corazón y vida de los panchos. Te lo olvidaré, pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios robos, te lo olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas, nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida 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 para quererte. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré, pero si te diré, pero si te diré, pero si te diré, que yo me enamoré, que yo me enamoré, que son tus lindos ojos y tus labios robos, te lo olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas, nada más te doy. Porque no tengo fortuna, porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla. Junto a ti.